Green Day estrenó el exitoso American Idiot hace exactamente 20 años. Este álbum volvió a catapultar a la banda de Berkeley a las listas de popularidad y los posicionó como uno de los grupos favoritos de las nuevas generaciones. Previo a American Idiot, Green Day pasaba por una época difícil. Su anterior material, Warning, no había tenido el éxito esperado. Además, les robaron 20 demos de temas que habían grabado para otro disco que se llamaría Cigarettes and Valentines. Pero en lugar de reescribir el material que habían estado trabajando, Billy Joe Armstrong y compañía decidieron empezar desde cero y experimentar con nuevos conceptos artísticos. Fue así como nació el gran American Idiot, un álbum conceptual que se convirtió en uno de los más importantes de su época. Inspirado en la situación que vivía Estados Unidos durante la presidencia de George W. Bush, en el disco Green Day hace una crítica a la sociedad estadounidense a través de los ojos de Jesus of Suburbia, un adolescente conflictivo que odia a su familia, sus amigos y su hogar. Este personaje principal representa la furia y el amor, dos temáticas recurrentes en el disco. Para Green Day, esa dualidad caracterizaba a la sociedad de su país en esos momentos. Por eso, la portada del álbum presenta una mano sosteniendo una granada con forma de corazón. Usando de inspiración icónicas óperas rock como Tommy de The Who, Green Day creó un LP que retrató la injusticia y el pesar que se vivía en esa época y que resonó con muchas personas alrededor del mundo, sobre todo con una generación estadounidense que se vio marcada por el desencanto y la inconformidad de un periodo definido por eventos turbulentos como los atentados del 11 de septiembre y la guerra de Irak. Hoy, 20 años después, el material sigue vigente y se ha convertido en uno de los más importantes del rock de las últimas décadas. Rolling Stone en español, mil acentos, una sola voz.